Gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí y conectarse, ¿verdad? Seguir informándose de todos estos temas tan importantes. Un gusto de volver y hoy más que nada quiero tomar la palabra de recalcar unos cuantos puntos que el doctor Valenzuela ya mencionó y más que nada hablar un poquito sobre qué está pasando con las vacunas, las informaciones nuevas de las vacunas, pero cinco puntos muy importantes. El primero que ya el doctor Valenzuela mencionó, el incremento de los casos de COVID, inclusive en personas que están vacunadas, pero es importante recalcar que la mayoría de los casos son en personas no vacunadas y el 99% de las personas que están hospitalizadas por COVID, que están con un COVID severo, que necesitan estar en el hospital, son en personas que no recibieron ninguna vacuna de COVID. Entonces, es muy importante, si bien sabemos que las vacunas no protegen al 100%, si tenemos nuevos datos de que los niveles de anticuerpos de protección son estables y están permaneciendo por muchos meses, entonces es importante saber que las vacunas nos siguen protegiendo y como decía el doctor Valenzuela, dos cosas que están cambiando, ¿verdad? Nuestro comportamiento, estamos usando menos mascarillas y quizás abriéndonos un poco más a nuestra vida pre-COVID, que es totalmente, que es totalmente, que se entiende, ¿verdad? Queremos estar sociables y todo eso, pero otra vez, no todas las personas se han vacunado y están al riesgo de infectarse. Entonces, nuestro comportamiento está cambiando y las variantes que estamos descubriendo que son más transmisibles o quizás puedan contagiar un poco más fácilmente. Entonces, ese es el primer tema, el de los casos en aumento, así que vamos a estar al pendiente con nueva información que el doctor Valenzuela nos pueda proveer de parte del Departamento de Salud y el uso de las mascarillas en público, por ejemplo. Yo todavía uso mi máscara, siempre tomo el vas para venir al trabajo, estoy con mi mascarilla, viendo a mis pacientes, siempre estoy con mi mascarilla aquí en nuestra clínica. Entonces, como que ya me adopté a eso y todavía lo sigo usando para mi protección personal. El segundo punto que quiero no más brevemente mencionar, una pregunta que siempre me hacen muchos pacientes, es acerca de los niños. Acuérdense que si bien a muchos estudios al principio de la pandemia decían que quizás la infección en los niños era un poco menos probable o más baja. Acuérdense que si bien tenemos esos datos, los niños no están exentos de infecciones. Es decir, ellos también están al riesgo de infecciones y de complicaciones por COVID. Entonces, es importante cuidar a los niños. Hay muchos estudios y el CDC está evaluando muchos estudios acerca de cómo seguir protegiendo a los niños, sobre todo los menores de 12 años que todavía no califican para las vacunas y cómo darle la oportunidad de volver a las escuelas en forma segura y seguir protegiéndoles. Entonces, acuérdense que si sus niños tienen síntomas, es importante la evaluación o el testeo y el aislamiento y tomar todas las precauciones porque sí puede contraer el virus. El tercer punto que quiero mencionar es acerca del testeo. del hisopado nasal todavía sigue siendo una herramienta sumamente importante para combatir la pandemia. Y acuérdense de buscar o de hacerse el testeo si tuvo un contacto con alguna persona con COVID o si tiene síntomas. Vayan y pidan hacerse el testeo. Hay muchos centros, no sé si Manuela por ahí puede o Giselle pueden dar información de dónde hacerse los testeos en forma gratuita, pero acuérdense y si están enfermos, quedarse en la casa, no ir al trabajo, exponer a otras personas, no irse a la quinceañera o a la fiesta de la familia. Entonces, seguir esas recomendaciones de aislamiento, higienización y ventilación de la casa, lavado de manos, uso de mascarilla y otra vez el hacerse la prueba para saber si tienen o no COVID. Y el otro punto que va relacionado al testeo es de que hay tratamientos de que se les puede ofrecer a las personas en la etapa temprana de la enfermedad. Estos son los anticuerpos monoclonales. No sé si por ahí se habló mucho de estos tratamientos que están disponibles. Hay más información, más estudios que avalan que las personas que tengan ciertos factores de riesgos y una infección o cuando están en la etapa temprana de la infección, pueden recibir estos tratamientos y estos tratamientos hacen que el cuadro de COVID no sea tan severo. Si tienen preguntas específicas acerca de eso, me pueden preguntar más en un momento. Pero otra vez, el testeo para hacer la cuarentena apropiada, evitar la transmisión a otras personas y también para potencialmente recibir un tratamiento temprano con los tratamientos que tenemos disponibles. El cuarto punto que quiero mencionar es acerca de las condiciones de post-COVID. Acuérdense que ahora estamos teniendo miles y miles de casos de personas que ya se recuperaron de COVID y lo que estamos aprendiendo es que muchos de esos síntomas pueden permanecer por semanas o inclusive meses. Tantos síntomas respiratorios como tos, como cansancio, depresión. Entonces, la infección con COVID no es solamente en la etapa aguda o cuando tenemos los síntomas propios del COVID. Sino que también hay un gran riesgo de que esa infección pueda o que algunos síntomas puedan persistir por más tiempo y, por supuesto, afectar su calidad de vida. Entonces, y la única o la mejor, diría yo, la mejor manera de prevenir es el síntoma agudo y también el síntoma de post-COVID son con las vacunas, ¿verdad? Y las vacunas en sí son, otra vez, la herramienta más, más importante para terminar con esta pandemia. Y en estos momentos, tenemos, seguimos teniendo las tres vacunas aprobadas, la de Moderna, la de Pfizer y la de Johnson & Johnson. Y en personas de 12 años o mayores, ojalá pronto tengamos la disponibilidad de las vacunas en los más pequeños, pero por ahora son de 12 años y mayores, son los que califican para la vacuna. Importante saber, y lo que quiero mencionar es, tenemos las recomendaciones para la vacuna de Pfizer y Moderna, otra vez son dos dosis, la vacuna de Johnson & Johnson, una sola dosis. Y por momento, no hay datos o no hay recomendación de que una persona que haya terminado con, o se haya vacunado con esas vacunas, reciba otra dosis extra. Es decir, por ejemplo, si recibió la vacuna, las dos dosis de la vacuna de Moderna, o las dos dosis de la vacuna de Pfizer, no necesita una tercera dosis. O similarmente, si recibió la vacuna de Johnson & Johnson, no necesita otro booster o otra vacuna para consolidar o para aumentar la protección. En estos momentos, otra vez, estamos estudiando, pero no se recomiendan. Inclusive aquí en la Universidad de Washington, estamos haciendo un estudio donde vamos a evaluar si eso puede proteger o puede dar alguna protección extra o una duración de la protección por más tiempo, pero otra vez todavía no hay datos precisos, entonces no tienen que buscar esa vacuna extra. Y otra vez recalcar, inclusive con la vacuna de Johnson & Johnson, en donde se recibe una sola dosis, hay un estudio que salió hace unos pocos días, donde se ve que la inmunidad, que las defensas, las diferentes células de defensas de nuestro cuerpo, están estables y duraderas, por lo menos casi pasándolos o alcanzándolos 250 días después de recibir la vacuna. Entonces, la protección sigue también, por más de que haya recibido una sola, la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson. Y con eso quiero pasar en los, tengo unos cinco minutos creo, a hablar específicamente de esta notificación que hizo la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos, la FDA, acerca de la vacuna de Johnson & Johnson y el síndrome de Guillain-Barré. A ver un poquito, creo que, puedo pausar acá, a ver si hay alguna pregunta y después. Sí, doctora, tenemos un par de preguntas de las personas que nos acompañan por medio de Facebook. La primera es si las vacunas que existen ahora son efectivas contra la nueva cepa de la Delta. Y la otra también tiene que ver con Delta. Pregunta si los síntomas de la nueva variante son iguales que los de COVID-19. Muy buenas preguntas. Por, por de momento, los datos que tenemos, los estudios que se están haciendo, que se están realizando, indican que todas las vacunas, las tres vacunas que tenemos disponibles, son efectivas y nos protegen contra la variante Delta. Y en cuanto a los casos que se están viendo, de momento, clínicamente, aquí por lo menos en los Estados Unidos, vemos los mismos síntomas que veíamos con las variantes, que, por ejemplo, como la variante ancestral que llamamos, que fue la primera que estuvo circulando en nuestro medio. Entonces, pero sí, vemos en casos como, por ejemplo, en la India, donde ocurrieron esos picos de casos muy graves, con hospitalizaciones, hospitalizaciones. Entonces, sugiriendo que, que quizás pueda, los casos puedan darse en, en una forma un poquito más fuerte, pero, en sí, no, no hay, por ejemplo, muchísima, o mucha diferencia en cuanto a la forma clínica, clínica que vemos en, en las personas, sobre todo en los casos, más, más leves de, de COVID, ¿ok? Ahora bien, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Sobre todo, si, si los casos de, de, de la variante Delta pueden dar más síntomas post-COVID, por ejemplo, eso es algo que vamos a aprender a medida que vamos viendo más de estos casos. Otro punto es que relativamente los casos de, de las variantes Delta se están más que nada viendo ahora en los hospitales y, y en las, en, 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 en los pacientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco más adelante va a haber estudios comparando específicamente si, si hay diferencias entre una y otra variante, pero de por sí todos los casos se presentan en forma muy similar en, en la comunidad. A ver, ¿alguna otra? Las únicas dos preguntas. Ok. Ok. Muy bien. Y ya para cerrar, quería otra vez comentar un poquito sobre la, este, este síndrome que se llama de Guillain-Barré, que, que habrán escuchado en las noticias o en los medios de comunicación, y es un síndrome que se asoció o que se asocia a la vacuna de Johnson & Johnson. Voy a comentar un poquito más acerca de, 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 de qué, qué es lo que, qué sucede, pero, ¿cómo nos damos cuenta? Similarmente, si se acuerdan de esos casos, esos casos de, de coágulos sanguíneos que hablábamos hace unas cuantas semanas atrás, de la misma manera, gente o personas que recibieron la vacuna reportan estos, estos, estos síntomas o estos síndromes en, 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 en los, en, en el programa o en, o en la página web del CDC, donde las, las personas, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede reportar, eh, algún efecto adverso que, que haya ocurrido o que piensa que, que fue asociado a la vacuna. Entonces, otra vez, si usted piensa que, que tiene algún, algún efecto, o, o siente algún efecto de la vacuna, es importante comunicarlo porque es así como nos damos cuenta de que si hay algún, a, algún, algún nuevo o algún, algún pequeño, algún efecto que pueda estar, a, ligado o asociado a la vacuna. Entonces, este síndrome de Guillain-Barré es, por decirlo así simple y sencillo, es un, es una enfermedad, es un padecimiento que provoca una debilidad que puede ser leve o, o puede también a veces ser severa en, en los músculos. Entonces, es una debilidad en los músculos, ah, de forma severa o leve y que puede darse, eh, tanto en niños como en personas adultas. y el, el síndrome de Guillain-Barré en sí es algo que, que ya tenemos, eh, o, o que se ha diagnosticado desde hace mucho, mucho tiempo y, y generalmente ocurre, eh, con algunas infecciones. Por ejemplo, yo que trabajo en el área de, de infecciones, vemos en personas, por ejemplo, que tienen diarrea, o que tienen algún cierto tipo de, de infecciones o, o la influenza, por ejemplo. Entonces, ah, eh, es un, ah, un, un padecimiento que, eh, en donde nuestro sistema, de, está luchando, por, por ejemplo, en contra de una infección, y al, al mismo tiempo provoca daños, en, puede provocar daños en, en nuestros nervios, y, y eso hace que, ah, el, el, el síntoma que se produzca sea una debilidad en los músculos. Es, ah, es una enfermedad que lo ponemos en esta categoría que se llama autoinmune, ya habrá, habrán escuchado en, en otras ocasiones, pero otra vez, ah, puede aparecer, eh, por diferentes causas, por ejemplo, eh, teniendo una infección por bacterias o por, por, o por otro virus. Y, ah, como se, se, o, o, o más bien, ah, por decir, en, se reportaron unos a 100 casos de esta, de este síndrome, y es así que se hizo una investigación para, para evaluar si, si realmente, eh, estos casos que se reportaron, puede, pudieran estar asociados con la vacuna. Y, entonces, es ahí cuando, eh, ah, se evalúa que, o se vio que, ah, hay unos, eh, en este reporte unos dos a tres casos por millón de personas, ah, cuando en sí, en, o, en, en general, ah, o lo que se espera es, es solamente, o aproximadamente un caso por millón de personas. Es, en, en otras palabras, eh, eh, personas que, que estuvieron, ah, vacunadas, ah, reportaron un, ah, un número de casos que está un poquito mayor a lo esperado en, 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 en la, en la comunidad. Entonces, es así que, que se tomó, eh, cartas en el asunto para analizar si, si esto pudiera estar relacionado con las vacunas. Y, y de ahí viene esta asociación que estos casos se, se dieron en personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. No se hubo ninguna asociación con las vacunas de Moderna o de Pfizer. Y, ah, entonces, eh, otra vez, es así como se está, ah, en estos momentos evaluando y, y se está analizando más en, en detalles, ah, eh, estos, estos casos. Eh, las, ah, el síndrome de Guillain-Barré es, eh, generalmente en estos 100 casos que se reportó, fueron en los primeros o en los 42 días después de recibir la vacuna. Entonces, digamos al mes, mes y medio, eh, dentro del mes y mes y medio de recibir la vacuna de, de Johnson & Johnson. Y, y las personas generalmente, eh, tienen debilidad en los músculos. A veces puede aparecer la debilidad en las manos o en las piernas. Y, y esa debilidad como que se va esparciendo a otros lados. Por ejemplo, puede empezar en las piernas y después se puede ir expandiendo hasta los, hasta los, ah, ah, los brazos, la boca. Eh, por ahí en, en casos más severos puede dar una, ah, puede, la persona puede tener dificultad para respirar, para masticar, por ejemplo. Y, ah, en, en otros casos, muchas personas pueden tener como un hormigueo en las manos o, o como un dolor, ah, en, en las manos y en las piernas, por ejemplo. Entonces, eh, pero el, el, el síntoma más común es el, el de la debilidad. Entonces, los médicos están preparados y están alertas de, de estos síntomas. síntomas, entonces, ah, si usted desarrolla a, alguno de estos síntomas, tienen que consultar a su, a su, a su médico, al personal de salud. Entonces, eso va a activar que, que se haga una, una evaluación para ver si, si esos síntomas pueden estar relacionados con el Guillain-Barré. Y hay, hay tratamientos, ah, la mayoría de los casos, eh, se curan, ah, y, pero pueden tardar de, de semanas a, a meses en, mejorar y en volver a, a ganar esa, esa fuerza en los músculos. Entonces, eh, otra vez, algo que hay que tener en cuenta y, ah, prestar atención, ya que, ah, eh, puede, puede suceder y, y como, como otra vez decimos, eh, importante, estar al pendiente de los síntomas o, o de los, sí, de los síntomas que, que su cuerpo les puede estar diciendo y, y evaluar con el personal médico. Siempre es, como le digo a mis pacientes, es mejor, eh, ir, preguntar y si es una falsa alarma, muy bien, ah, pero si no, eh, evaluar y, y, y tomar, ah, las medidas necesarias para, para hacer un diagnóstico y, y también empezar un tratamiento si es necesario. Gracias, doctora, muchas gracias, bastante información muy importante, estamos un poco reducidos de tiempo, si me puede contestar estas dos últimas preguntas, eh, brevemente. Una de ellas es, si las vacunas, dije, ya la perdí ahora, eh, ¿dónde está? Acá, hay algún lugar para hacer una prueba, a ver si tenemos los anticuerpos, luego de recibir las dos dosis de la vacuna, muy buena pregunta, ah, generalmente, hay, hay, eh, estudios de laboratorios que se pueden hacer, eh, que, que, ah, se ofrecen en, en diferentes laboratorios, pero, a mi recomendación personal, es de que no, no se necesita hacer ninguna prueba, ah, eh, si usted está sano y no tiene algún tipo de inmunodepresión, por ejemplo, no, está, ah, teniendo como quimioterapia, un cáncer, o una infección por el virus del VIH, por ejemplo, entonces, si, si usted está sano, puede estar, ah, tranquilo de que, de que su cuerpo, ah, hizo la, la, los anticuerpos, las defensas, ah, para protegerlos, eh, una de las razones por la que estos, ah, test, no son, eh, indicados o no lo hacemos en forma de rutina, es que, eh, uno no está bien, estudiados, hay muchos, muchas diferentes tipos de test que, que están en, ah, disponibles en la comunidad, eh, cómo interpretar esos test es un poco también, eh, todavía no, no está como estandarizado, y, y, ah, hay diferentes, eh, diferentes niveles o, 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 las pruebas que protegen al cuerpo, generalmente, estas pruebas que están disponibles solamente evalúan un tipo de, eh, de protección que son los anticuerpos, pero, ah, sí sabemos que, ah, en personas que quizás esos anticuerpos no estén en un nivel alto o elevado, pueden tener respuestas en otro tipo de, por ejemplo, unas respuestas en otras células que llamamos células T, eh, un poco más complicado, pero el, 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 el punto en general es que no hace falta, no está indicado, a, a menos que usted participe en un estudio de investigación o, o, o por algún motivo donde, realmente su, su médico piensa que, que sea necesario, pero, ah, de otra manera, quedarse tranquilos de, de que, su cuerpo, lo más probable que haya hecho, eh, un buen trabajo, en, 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 en desarrollar las, las defensas. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿qué le parece si le, le agradecemos su participación? Por ahí hay, que le agradecemos su participación? ¿Qué le agradecemos su participación? ¿Qué le agradecemos su participación?